aquí andamos en nuestro viaje en hawaii y andamos con el huracán olivia y mire ni el huracán andamos con el huracán aquí mire le voy a enseñar a matías hasta está lloviendo aquí vamos miren todavía hay gente en la calle no importa que el huracán aquí andamos miren lo que hacemos por ir shopping what's happening right now tell me mire is this one's a little girl mire is this one's a little girl oh Tomame la foto con mi carro Es mi nervio Ahora anda con nervio Quería salir a la calle No quería estarse en el hotel No, no, no Empezar a intro con Para Univision 14 Aquí estamos aquí Está muy viento Está jugando Mi padre está comprando un aporte Porque cree que está muy bien lejos Pero ahí está el aporte Hola, aquí vamos Y otra aventura Vamos a subir ¿Qué Pini? Vamos a subir Vamos a una trail A ver cuánto duro Aquí vamos a la trail Aquí vamos a la trail Les vamos a enseñar el caminito ¿Estás seguro que no hay animales aquí? ¿No hay animales aquí? Ok Estamos 26 minutos Miren Todo ese caminito que ven allí He subido Estoy cansada Les voy a enseñar Para enseñarle a mi mamá Allí Bajamos allí Todo eso Allá Llegamos Halfway Todavía nos falta Música 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 Música